Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero que todo agradecerles por permitirme otra vez estar en OpenDC. Para mí es un placer poder contar acerca de, en este caso, de muda y deporte. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Va a ser una jornada muy interesante. Van a ver lo interesante que es la conexión de la muda con el deporte. Primero me quiero presentar yo. Mi nombre es Victoria Clarencia Gabriel. Soy docente de la Universidad de Palermo hace cuatro años. También me gradué en la UP como diseñadora indumentaria y productora de modas. Y bueno, durante muchos años fui preparándome con diferentes capacitaciones dentro de la universidad y también por fuera. En el caso de hoy vamos a hablar de la muda y el deporte. Una exploración a lo largo del tiempo. Y en este taller vamos a desarrollar la fascinante conexión entre la muda y el mundo del deporte. Analizaremos las distintas décadas explorando cómo la moda ha evolucionado influenciada por las figuras deportivas icónicas. Exalivaremos las tendencias que han dejado huella en cada era. Y desarrollaremos las contrataciones estratégicas de las grandes marcas de lujo con deportistas destacados. Durante este taller vamos a ir viendo varios deportistas. Obviamente no vamos a abarcar todos porque es muy complicado. Por temas tiempos y más, pero hay una variedad muy amplia dentro de deportes como de deportistas. Y eso vamos a ir viendo. Bueno, para arrancar vamos a hablar del origen de esto. En 1984 Nike firma un acuerdo con un joven talentoso jugador del básquet. Todos lo deben conocer y si no, bueno, fue una de las estrellas más importantes que estuvo la historia del básquet en Estados Unidos, de la NBA. En sí fue el máximo en toda la historia. Depende, bueno, cada uno siempre tiene el suyo, sus preferidos y demás, pero según grandes periodistas y gente muy especializada en el mundo del básquet, Michael Jordan fue el más grande. Él acababa de firmar un contrato profesional con Chicago Bulls, pero él todavía muy chico, estaba recién, era muy novato, estaba recién arrancando. O sea, que era una estrategia muy, muy arriesgada. Como dice acá, una iniciativa de marketing algo arriesgada, ya que para ese entonces el GOAT, así lo denominaban, del básquet era tan solo un novato que hacía sus primeras apariciones en la elite de dicho deporte. Es muy arriesgado tirarse la pileta, como digo yo, por un jugador que no sabíamos si iba a ser bueno o malo. Claramente le salió muy bien, estamos con el diario del lunes diciendo que le salió muy bien, pero es un riesgo. Claramente para haber elegido a esta persona hubo todo un análisis detrás. Sí, era un novato, pero también había muchísima gente que sabía de lo profesional y de lo estrella que iba a ser. Hay muchas personas haciendo lo que se les llama stouting, o captadores de talento, en donde ellos van viendo el potencial del jugador cuando es joven, cuando es chico, cuando está en la preparatoria y demás. Se ve que vienen todas esas cualidades que después la historia reafirma. Por eso es tan importante, tanto el jugador, el deportista, como también todas esas personas detrás que están ojeando, como se dice deportivamente, el mundo del deporte y obviamente los que serían inferiores y demás. Nadie podría suponer lo que terminaría sucediendo en su carrera, pero bueno, en este caso fue el comienzo de esta conexión entre la moda y el deporte. Ese mismo año, en 1984, el primer par de zapatillas Air Jordan fue creado por Nike en colaboración con Michael Jordan, quien en ese momento ya era una estrella emergente, ya estábamos hablando que ya estaba empezando sus primeros pasos de manera positiva. Y el lanzamiento de las Air Jordan fue a finales de 1984, que miró una gran sensación en la industria del calzado deportivo y cambió la forma de las zapatillas que eran percibidas por el público. Su diseño innovador, la tecnología de amortiguación, la asociación con un jugador de baloncesto de la talla de Michael Jordan, lograron el éxito absoluto. Hoy en día sabemos que son unas zapatillas muy elegidas por el público. Como podemos ver, ahora vamos a ver unos atuendos más de casual wear para que puedan ver cómo se está uniendo la moda también con lo casual del street, de la calle. Desde el lanzamiento de Air Jordan, la marca ha seguido lanzando nuevos modelos y ediciones especiales regularmente. Cada par de zapatillas suele llevar el famoso logotipo, como pueden ver acá abajo en la parte del círculo. Suele llegar el logotipo de Jean Mann, que representa a Michael Jordan en un salto característico, pero que todos deberíamos conocer el salto, si no lo podemos buscar, que es un salto muy emblemático de él. Las Air Jordan no solo tuvieron un impacto significativo en la industria del calzado deportivo, sino que también dejaron una huella duradera en la cultura popular. Se convirtieron en un símbolo de estatus y estilo para los aficionados del básquet y los amantes de la moda urbana. Ahora vamos a ver varios looks donde se puede visualizar cómo las personas ya empezaron a utilizarlo dentro del día a día. La demanda de los modelos ha sido constante a lo largo de los años y cada lanzamiento genera muchas expectativas en el público. Acá podemos ver, los looks casual de Air Jordan, como pueden ver, tres tipos de instrumentos totalmente diferentes, más acá con un blazer, algo más formal podríamos decirlo, a la hora de ponerlos en la zapatilla los descontrasturamos un poco. Acá 100% deportivo, la chica central, y también podría ser bastante formar. Si los dos atuendos de los dos laterales agregaríamos un zapato, un estileto y demás, sería totalmente diferente. Pero al agregarle las zapatillas, los descontracturamos un poco y lo hacemos más casual, bastante deportivo. Así que son excelentes a la hora de combinar y hacer diferentes looks. Ahí es donde nace todo. Desde Michael Jordan y ese contrato de 1984, nace todas las conexiones de lo que es los contratos, las alianzas. Empezamos ahí, pero por ahora vamos a hablar siempre de la conexión de indumentaria. Cuando hablo de indumentaria, también ingresa, entra, lo que sería también los accesorios, como en el caso de las zapatillas. Pero más adelante vamos a empezar a ver quién fue el ícono que rompe, con esto todo 100% deportivo, con marcas 100% deportivas, y arranca con la parte de marcas de loco. Ya vamos a llegar a eso, pero les quiero ir contando un poco para que ustedes empiecen a sentirse más motivados a la hora de ver toda esta cronología de la muda y el deporte. Después vamos a hablar del deporte femenino. Obviamente tenemos que hablar de ellas dos, que fueron un emblema para el deporte femenino, fueron las mujeres que ganaron muchísimos títulos y llenaron sus vitrinas, pero también fueron el comienzo de esas asociaciones con las marcas. En 1995 fue Venus, William, y en 1997 fue Serena, ambas hermanas norteamericanas, tenistas, ganadoras de millones de Grand Slam. Ellas ambas fueron quienes firmaron los contratos más costosos en el deporte femenino. La hermana Mayork, que es Venus, con Reebok, y Serena, en ese momento, con Puma. Después vamos a ver cómo va a ir cambiando y va a ir hacia Nike. Las hermanas huidas se convirtieron en la década del 90 en las deportistas femeninas con el contrato más costoso con una marca de indumentaria deportiva. También son grandes emblemas, múltiples ganadoras, por ende siempre suelen asociar a estas empresas, buscan a los que están ganando, a los que están en su momento de esplendor. Es natural, sí, y también es parte de la estrategia, ¿no? Podemos ir a buscar a alguien que a lo mejor no tenga las conductas que se quiera representar a través de la marca. O sea, hay casos que sí, hay casos que a lo mejor sí sirven porque es mucho lo llamativo, pero en este caso se hizo muy énfasis en dos deportistas femeninas que fueron de las más ganadoras de la historia dentro del deporte, del tenis. Acá podemos ver a Serena Williams y su impacto en el mundo de la moda y el deporte fue muy, muy importante para este mundo, sobre todo para la parte más vanguardista. Ahora vamos a ver sus looks y lo diferente que empezó a jugar con el resto de los atuendos de las demás competidoras. La moda del tenis está donde quiera que mires en este momento. Desde la camiseta de Spolo, que es un clásico, eso ya lo tenemos como naturalizado, y las minifaldas cruzadas en las pasarelas de lujo, hasta las presentaciones de Zendaya en la alfombra roja de la gira de prensa de Challengers. Ahora podemos ver desde el cuello, desde los detalles, desde obviamente la falda, con todos los detalles, y el bordado también, podemos ver las raquetas de tenis. Y después también tenemos en detalles como, por ejemplo, el calzado. Tenía una pelotita de tenis que fue muy, muy, obviamente, muy llamativo. Y es para que veamos que está muy involucrado el mundo ya del tenis en nuestro estilo. Miren lo que encontré como búsqueda. Las búsquedas de moda tenis aumentaron un 80% en el último mes. Eso es increíble cómo se... Obviamente hay muchos análisis detrás, pero es increíble cómo el mundo de la moda ya se empieza a involucrar bastante con este mundo del tenis. Este dato lo dio Datapath Make It Fashion. Es muy importante este tipo de datos porque también los diseñadores que... ¿Qué hacen? Captan este dato y empiezan a diseñar con mucha... de esta información. Por ejemplo, si yo ya sé, como diseñadora, como empresa, sé que lo que más se está buscando es moda tenis, lo que más se está gustando es moda tenis, lo que quiere el consumidor es eso, bueno, entonces mis próximas colecciones van a tener algo de eso. Por eso es tan importante todo este tipo de data. Para los que son emprendedores, para los que son empresas o diseñadores emergentes. Todos necesitan un poco de esta data. Obviamente me dirán, sí, pero bueno, a mí me gusta más a lo mejor el diseñador autor o más bombordista. Perfecto. Pero también se pueden agregar algunos detalles de este tipo de información porque va a aumentar las vendas. Y de eso casi todos nos dependemos, por decir todos. Bien. Si alguien tiene dudas me va a ir escribiendo en el chat, yo la voy a ir contestando. Y si no, cuando terminamos la presentación yo voy a dar un tiempito para que me consulten y todo lo que necesitan saber. Me vuelven a continuar. Para mí es un placer que todos me... Que tengan algún tipo de dudas, algún tipo de información o algo que quieran aportar, es valida. Bien. Continuando con Selena Williams y su impacto en el mundo de la moda y el deporte, Selena es la mejor de todas en los tiempos, en lo que representa el tenis femenino y sus códigos de vestimenta. También fue la mejor, o por lo menos la más arriesgada. Y eso la hizo totalmente diferente. Antes de colgar su raqueta en el 2022, Selena Williams pasó sus 27 años de carrera ganando Grand Slam tras Grand Slam con trajes personalizados que eran súper vanguardistas. Ahora vamos a ver un par de trajes. Los últimos años, Tim Scorn comenzó a ser una tendencia cada vez más fuerte, es una corriente que fusiona elementos deportivos y urbanos, el cual ha ganado terreno en el mundo de la moda. Como ven, ya se empieza a introducir toda esta parte de esa tendencia. Obviamente, Selena fue un emblema, un ícono de esta tendencia en sus años, pero de recién se empezó a ver ahora este movimiento. Y como dice acá, el cual ha ganado terreno en el mundo de la moda. Como dijimos, en el último mes, hubo un 80% de las personas que buscó moda tenis. Es un montón. Selena fue un ícono de esta tendencia muchos años atrás y que dejó un legado muy fuerte en el mundo de la moda. Acá vamos a ver, son ocho atuendos, ahora vamos a ver los cuatro restantes. Como pueden ver en el primero, para los que no saben, hay un gran slam que es que hay que estar vestido al 100%, que se llama Wimbledon, que hay que estar 100% vestido de blanco. No se puede otro tipo de color. Es una regla establecida hace muchos años. Pero no significa que tienta de ser algo totalmente sobrio y demás. En el caso de Selena, siempre buscó la manera de ser totalmente vanguardista en un atuendo muy clásico, donde nadie se la jugaba, donde todos eran como de todo bien organizado, la chumba blanca, con la espalda también blanca. Bueno, ella siempre le agregó algo distinto para ser diferente. Después sí, podemos ver atuendos muchos más coloridos, como vemos en el segundo caso, que es el fucsat con el brisado, bellísimo también. También tenemos en el tercero, que es un conjunto completo. Después también empezó a incluir en lo que es el calzado. Los diseños ya no eran 100% solamente la parte central, digamos, la parte del top y la parte de las caderas, sino también empezó a sumarle al accesorio. Ahora vamos a ver uno muchísimo más llamativo. Acá, en el caso del primero, vemos un blazer, algo totalmente diferente en el mundo del deporte. Casi nadie se suma con un blazer a un partido, a un precacalentamiento y demás. En el caso de ella, vino con una prenda muy, muy formal y la empezó a llevar para el lado deportivo. Es sumamente vanguardista. En el segundo caso, como veníamos hablando del calzado, acá también empezamos a ver cómo ella se hace hincapié a estos calzados y empieza a agregarle la moda no solamente a la parte superior, tanto en la parte del top como en la cadera, sino también, o en conjunto, porque además hacen muchos vestiditos y demás, sino que también le suma al calzado. Y como podemos ver en la tercera, perdón, en la cuarta, también la guincha empieza a tomar ese tipo de accesorio, empieza a tomar un poco más de fuerza, en la cual es de la misma material textil, el mismo estampado que tiene la parte superior, la parte del top. En la tercera es algo más clásico, pero le agrega un detalle distinto en la parte de lo que serían las zapatillas y el cuello, no es el clásico, empieza a conocerlos. Creo que de los atuendos, el tercero es el más clásico dentro de lo que es ella y es sumamente interesante. Hay muchísimos más. Los invito a que busquen, que indañen en los looks de ella porque son alucinantes, lo vanguardistas que son. Siempre recuerden en la época que estábamos, ella brilló en los 90, después obviamente continuó durante muchos años en el 2022, o sea, son muchos años de ella mostrando diferentes looks y es muy interesante. Pero hasta ahora, hasta este momento, solo hablamos de deportistas y marcas de moda. Mi consulta es, ¿quién será esa persona? ¿Ustedes piensen en alguien que vino a romper con eso de solamente el contrato de deporte con indumentaria? Si a alguien se le ocurre, puede ponerlo en el chat si se animan. Yo lo leo y les puedo ir diciendo. Hasta el momento solo hablamos de conexiones y de contratos y de alianzas entre marcas deportivas y deportistas. Ahora queremos ver si existen otros. Bueno, nadie se animó, yo les voy a dar el nombre, quien es la persona que rompe con esto, es David Beckham. David Beckham es un ícono de la moda y sobre todo el ícono de la moda ya en el mundo del deporte, como no, ya es una persona que fue muy, muy importante. De futbolista a ícono de moda y belleza masculina. David Beckham es uno de los futbolistas británicos más conocidos, exitosos y exitosos de la historia del deporte. Un deportista que se involucró en la moda desde inicios de los noventa. Durante aquellos años ha cambiado muchos looks en varias ocasiones y ha probado con estilos muy distintos a lo largo de la carrera. Ahora vamos a ver looks. De él, de él escribió. Yo grababa más en lo que sería, Sofí, en lo que es la parte de deportistas. Por eso está bien. La cosa es una, de hecho actualmente tiene un contrato con Novak Jojovic, que es de los mejores tenistas que tenemos en la actualidad a nivel mundial. Pero bueno, estaba hablando bien. Sí, sí, sí. No, gracias a vos por comentar y saber. Pero es una marca que está muy involucrada en el mundo del deporte, pero hablábamos de un ícono deportista. En este caso es David Beckham. Y yo quiero saber si ustedes recuerdan algunos de estos looks. Porque no solamente los looks, hablamos de inventarias, sino también de cortes de cabello que después los veíamos en los colegios, los veíamos en las personas también grandes que se animaban a esos cambios de vida. Hay un look particular que vamos a ir viendo, que es el tercero, que es el de la cresta, que yo recuerdo, yo era chica en ese tiempo, estaban en la secundaria, si mal no recuerdo, y fue un look muy, muy visto en los colegios. Todos los chicos estaban con la cresta que tenían. Podemos ver cuadros totalmente diferentes y ahora vamos a ver otros cuadros más. Siempre le empezó a gustar esto vanguardista, de hacer cambios diferentes para llamar la atención de ese público, de atraer tanto al hombre, las mujeres también, porque siempre fue un hombre como muy codiciado y muy mirado y demás. Entonces, los hombres querían imitar su corte de pelo, todos sus cambios. ¿Recuerdan? El tercero fue como algo que quedó muy instalado en nuestra generación, yo era mi adolescencia, así que fue muy fuerte ver la cresta de los hombres. Y después tenemos otros casos, como el de pelo largo, ya el último es el que está actualmente prácticamente con un corte mucho más acorde a su edad, ya no juega tanto con esos cortes, sino que no se arriesga tanto, ya está como muy un corte más clásico. Pero podemos ver todos los cambios que tuvo a lo largo de los años. Sí no jugó mucho con los cambios de color de pelo, o sea, hubo sí, el color de cabello sí se tenía acá más de rubio en el cuarto, que estaba más rapadito, pero no jugó a otro color bastante diferente a su tonalidad. Así que, en este caso, sí, se arriesgó a todo y ahí arranca ese ícono de moda con sus cambios de looks. ¿Por qué? Porque las marcas lo empezaron a tomar y empezaron a decir, bueno, este jugador no solamente es un emblema del fútbol, sino también va más allá. Acá empieza el primer contrato con marcas no deportivas. Acá tenemos a Giorgio Armani que lo toma y lo pone en escena en algo tan importante como esta marca tan internacional. Como dice acá, en el 2008, David Beckham aplicó un contrato con la casa de moda italiana, Armani, el futbolista, se convirtió en modelo de una gama de canzoncillos de la marca Armani de Estados Unidos. De esta manera, Armani se sumaba a la larga lista de las marcas que patrocinaban al futbolista británico en ese entonces. Ya era imagen de Gillette, de moda, perdón, del Vodafone, de Adidas, de Pepsi, de Motorola, de Cotin, que son marcas como sería Cagunilever, un Estreo Sin, para que se den cuenta, y de lo que es Vodafone es más de teléfono. Ninguna era una marca formal, ninguna era una marca de indumentaria que no sea deportiva, o sea, sí estaba Adidas, es verdad, después eran todas de teléfonos, de maquinas de afectar, de bebidas, pero nada había de indumentaria. Y acá arranca en el 2008 con la firma con la moda italiana de Armani. Fue la imagen por muchísimos años de los calzoncillos de que vendían esta marca italiana. David Beckham marcaba un antes y después con las marcas de indumentaria que no eran deportivas. Y comenzaba la era del lujo de las marcas de lujo con los deportistas. Ahora vamos a ver y hacer hincapié en todas estas marcas. Primero vamos a definir qué es una marca de lujo. Acá podemos ver tres jugadores de los más importantes que hoy tenemos en la actualidad. Las marcas de lujo se identifican con la idea de lo exclusivo, de lo único, de aquello de lo que solamente pueden tener acceso un número limitado de personas, un grupo selecto pertenecientes a una élite. Acá podemos ver otra vez a George Armani cómo toma otro jugador, un jugador que está en este momento porque obviamente David Beckham es un ex jugador probablemente directivo de un club de fútbol de Estados Unidos que precisamente está en Lionel Messi que es en Inter de Miami. Y lo que estamos acá, bueno, la nueva imagen de tanto de los jeans como también de los pantalcillos y demás pasa a ser Cristiano Ronaldo. Después tenemos a Dior que contrata lo que sería a Mbappé y también tenemos a Louis Vuitton que contrata a Lionel Messi. Acá vamos a ver cómo empieza a tomar mucha más información y muchas más alianzas en Louis Vuitton. Ahora vamos a ir viendo en todos los casos con una foto que es problemática en el 2022. ¿Por qué las marcas de lujo se apuestan por los deportistas como íconos de las redes sociales? Perdón, como íconos de la moda. Son las redes sociales. Me adelanté, fue mi inconsciente. La era de las redes sociales es lo más importante que hoy en día y lo que maneja el mundo de las ventas, de las alianzas y demás. Antes eran las marcas quienes buscaban a los deportistas destacados y los hacían sus apuestas de marketing con el uso de su imagen en producciones de fotos y demás, pero ellos iban y los contrataban. Hoy en día y con la posibilidad que otorgan las redes sociales donde cada perfil es un medio de comunicación personal, es decir, todo pasó a convertirse en una marca. Cada red social de estos jugadores que nombramos y varios más que vamos a ir nombrando pasó a ser una marca personal en donde se empiezan a asociar y es muchísimo más fácil la reproducción de este mensaje que quieren dar las marcas. Los deportistas generan marketing personal por fuera del deporte. Los clubes son marcas a nivel mundial que le abren las puertas a nuevos mercados, incluso a las ligas o federaciones deportivas conceptualizan sus competencias. Es muy importante esta información porque los jugadores empezaron a desarrollar una nueva estrategia propia en donde ellos pasan a ser una marca y empiezan esas alianzas con las marcas de lujo. Acá tenemos como para mí es la más fuerte de los últimos años los dos mejores jugadores del mundo en donde por muchos años se fueron disputando el mejor el balón de oro quien era el mejor y fueron cambiando un año tras otro entre ellos dos en el 2022 hacen una una producción de fotos en donde se las puede ver jugando al ajedrez sobre un sobre dos pero sobre uno se ve muchísimo más una valija de Louis Vuitton es una imagen muy 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 costosa también porque obviamente estos jugadores son costosos a la hora de contratarlos para una producción de fotos pero tienen mucha información y mucha aceptación positiva lo que yo siempre digo lo que no pudieron lograr en el club de fútbol en poder tenerlos a ellos dos en el mismo en el mismo lugar y para el mismo equipo acá sí lo pudo tener Louis Vuitton y estuvieron en el mismo equipo de producción así que es algo sumamente interesante costoso también yo no hablo en este en este por ética no hablo de números porque son números terribles e inmensos entonces por respeto y por y por ética no hay números en ninguna de las estancias de esta presentación nunca pero bueno quiero que sepan que es una producción y una alianza muy costosa para la marca pero sí le trajo obviamente sus buenos resultados son los deportistas quienes adueñan de las marcas las empresas buscan asociar su imagen a las estrellas para posicionarse en el mercado los valores que transmiten los profesionales del deporte ayudan a transformar a las empresas de una forma directa y creíble un nombre por sí solo no es capaz de todo el análisis para elegir los perfiles que acompañarán a las marcas debe ser minucioso y acertado esto es lo que yo decía al principio de Michael Jordan cuando yo les dije sí es verdad fue arriesgado pero hubo detrás personas que decían sí mira va a ser una estrella sí a lo mejor no sabían la dimensión que iba a tener y sobrepasó lo que habían creído que iba a ser Michael Jordan pero sí las expectativas que la empresa tenía lo pudieron lograr eso es fundamental porque se logra que las se logra cumplir con el objetivo principal después van más allá ¿qué es importante? bueno también en el momento que lanzamos las producciones no es lo mismo cuando una persona pierde y queda afuera un mundial y queda afuera ahora que viene la Copa América o Eurocopa perdieron un domingo y el lunes la producción está desacertado también tenemos que estar mirando y ser muy minucioso en todos esos tipos de detalles como dice acá ¿por qué? ya que el deporte todo lo que sube rápido baja con la misma media pies por eso tenemos que saber elegir a la persona sus perfiles y su momento las personas no perdonan ese tipo de errores o desilusiones con los deportistas porque en el medio está el juego algo que realmente no se puede comprar la pasión de los hinchas sienten por el deporte acá empezamos a jugar con un juego mucho más complicado que es el juego de la pasión eso es como yo siempre digo si los equipos de fútbol querrían lanzar su propia marca de indumentaria juegan con algo a favor que los diseñadores cuando lanzamos todavía no la fidelidad nosotros los diseñadores cuando lanzamos una marca de indumentaria buscamos la fidelidad en los consumidores en el caso del deporte en el caso de un equipo de fútbol cuando nosotros si lanzamos una marca propia del equipo de fútbol la fidelidad ya va a estar incluida porque el deporte el hincha como se le denomina acá en la Argentina es tan pasional y automáticamente se va a fidelizar y algo nuevo sale de su propio club por eso es tan importante en este caso también jugar con esta fidelidad pero la pasión siempre es algo que como dice acá sube y baja rápido porque eso sí es impredecible bueno como dice acá se debe ser extremadamente cuidadoso con la elección del perfil y con el mensaje que se quiere transmitir ya que la llegada de la audiencia se da de forma directa y sobre todo recibida una información irracional 100% pasional eso es lo que yo les estaba comentando previamente y acá tenemos tres deportistas muy importantes les voy a ser sincera al tercero yo particularmente yo estoy en el mundo de deportes soy directivo de un club de fútbol de la Argentina y sinceramente yo al al tercero no lo conocía pero bueno investigando obviamente los dos primeros son muy conocidos a las personas que les gusta el cricket seguramente lo conocerán los tres deportistas del planeta que más seguidores tienen en las redes sociales son Cristiano Ronaldo que tiene 630 millones de seguidores un número altísimo pero altísimo lo sigue Lionel Messi con 503 millones de seguidores y no quiero nombrar más de apellido Virat Hoagli con 269 millones de seguidores es una es un jugador de cricket de nacionalidad india a la cual juegan su selección y el equipo y demás es un gran gran deportista pero les voy a ser sincera no soy de ese deporte miro mucho deporte pero no justamente ese por eso desconocía de este deportista pero bueno me encanta ser sincera con los oyentes y que sepan que también podemos desconocerlos después vamos a hablar de un poquito de todos los deportistas principales que estamos que hoy en día tienen seguidores estos 10 deportistas son muy muy importantes voy a empezar bueno Cristiano Ronaldo actualmente fue a la liga de Arabia en Al-Sanar la verdad que es bastante complicado los nombres así que los voy a nombrar muy por arriba 630 millones como dijimos y en el Messi lo sigue con 503 millones nuevamente acá lo nombro a Virat jugador de cricket con 269 millones Neymar también un astrobrasilero muy conocido también jugando en la liga de Arabia Saudita con 221 millones lo sigue Lebron James acá es donde aparece nuevamente el básquet jugador de los Lakers de los Ángeles Lakers con 159 millones de seguidores lo sigue Mbappé jugador del PSG francés con 114 millones de seguidores acá aparece el primer exfutbolista David Beckham pasa que involucrarse en el mundo también de la moda y no solo también en el deporte que es un gran jugador se lo empezó a relacionar también con el mundo de la moda pero también con sus con sus inversiones y demás en lo que es la liga de Miami perdón en la liga de Estados Unidos justamente en el Inter de Miami que es donde recientemente estaba en el MES él tiene 87 millones de seguidores después le sigue Benzema también está jugando actualmente es un jugador francés de selección y demás está jugando también a la BSA y tiene 76 millones de seguidores Ronaldinho un astro brasileño de los mejores que tuvo en la historia del fútbol para mí obviamente por debajo de los que siempre se denominan los mejores pero está como ese equipo de elite estaban los mejores jugadores con 76 millones voy a darles la diferencia Ronaldinho tiene 76.1 por eso se ubica por debajo de Benzema y Benzema tiene 76.4 por eso están los dos con el mismo número pero bueno tienen un par de puntitos menos reitero Benzema 76.4 y Ronaldinho 76.1 me lo leo porque no quiero errarle ningún tipo de datos y después tenemos a Marcelo Díaz que es actual jugadora feminense un ex Real Madrid multi ganador con el Real Madrid que tiene 68 millones de seguidores en el caso del deporte femenino está también pero con muy bajos números todavía tienen que ir desarrollándose esta instancia que es la deportista futbolista suiza Alija Len Leckmann quería darles el nombre pero tiene 16.6 millones de seguidores casi 17 millones por ende todavía no hay mucha fuerza en el mundo de los seguidores aunque 17 millones es un montón pero en comparación a estos deportistas bien después tenemos vamos a ir viendo ejemplos de deportistas y marcas de lujo acá en esta imagen tenemos a LeBron James actualmente uno de los mejores jugadores de la NBA se lo puede denominar como dice acá para muchos el top 1 top 2 creo que ahí es como esa pelea sana y divertida con Michael Jordan cada uno tendrá el suyo la firma Luis Vitor elija a LeBron James como su nueva imagen no solo es uno de los jugadores LeBron no es solo uno de los jugadores más exitosos de la historia vuelvo a repetir para muchos es top 1 top 2 sino que también es una de las celebridades más conocidas del mundo y el mundo también del deporte por eso es una nueva elección para mí acertada de la marca Luis Vitor después vamos a ir variando en deporte femenino y masculino para que vayamos viendo de todo tiempo la firma Christian Dior convertía a la tenista francesa en silla de ruedas Pauline de Baudel creo que lo dije bien en la embajadora de la firma para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París durante este 2024 lo pueden ver es una producción bellísima los invito a buscarla como como se involucró con esta con esta atleta con esta tenista tan exitosa y bueno también me encanta esta parte de Dior querer ser la imagen y la firma o acompañar a la imagen de ella a una persona que obviamente está bueno que la imagen den algo más una imagen mucho más inclusivo y que puedan estar con deportistas que a lo mejor les costó muchísimo más captar firmas y demás así que celebro esta decisión de Cristian Deón después tenemos el actual número 13 del mundo tenista de origen danés Holder Room se convertía en la imagen de Armani él también fue muy muy novedoso en el mundo del tenis porque ahora vamos a ver un caso pero era un caso de un accesorio después todos tenían indumentaria deportiva nadie salía hacia lo que es la imagen fuera de las marcas de deporte si tenemos un caso pero es un accesorio y vamos a ir mostrándolo ya en el final de la presentación después tenemos la gimnasta francesa Medallín de Jesús que atresó la altitud de haber sido cuatro veces campeona de Europa y es la imagen de Dior es muy interesante también como muestra todo también su detrás de cera donde es su mundo el gimnasio y demás y sumamente interesante como aportan a sus deportistas obviamente con los juegos que se vienen muy pronto después tenemos hoy en día uno de los jugadores de tenis más importantes y con los que está tomando muchísimas marcas como podemos ver acá Carlos Alcaraz tenista español hacía lo propio con una campaña para Louis Vuitton miren todas las cantidades tienen a Cristiano Ronaldo a Messi tienen a LeBron Jane y ahora a Carlos Alcaraz que es un tenista joven que está creciendo cada vez más y está yendo muy bien es la gran promesa del mundo del tenis perdón del mundo del tenis así que después de Roger Federer Novak Giojo y Rafael Nadal creo que la nueva generación viene a través de Carlos Alcaraz él hace una campaña para Louis Vuitton una más de su lista para firmas como Calvin Klein él también empezó con muchos cambios en los últimos años con marcas de lujo y demás y enseando este paso de la moda comercial al lujo así que también es fundamental ver cómo Louis Vuitton se asoció con el fútbol con el tenis y con el básquet que son deportes muy importantes y con gran audiencia después tenemos el caso de Aylan Vu nacida en Estados Unidos perdón que les falta la S ahí y demás Estados Unidos pero compite para China en el 2021 mientras ganaba medallas de oro en los campeonatos mundiales de esquí y en los X de invierno Vu también firmaba con casas de lujo y marcas casas y marcas de lujo como dice acá como Louis Vuitton Victoria Ciclet y Tiffany o sea estamos nuevamente hablando de 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 Louis Vuitton y eran como empezó a tomar diferentes diferentes deportistas después tenemos como acá al final yo estaba diciendo que era sumamente importante el deportista hace las marcas de lujo a lo largo de su exitosa carrera como tenista el suizo Roger Fed generó una vitrina muy extensa y completa desde el 2003 es la cara visible de la marca Rolex tiene un reloj exclusivo que no está en el catálogo o sea no está a la venta es 100% de él Roger Fed fue uno de los mejores de la historia del tenis y obviamente es muy importante porque cuando ellos levantaban el trofeo se le podía ver en las muñecas que obviamente en el tenis lo más importante son las muñecas por la hora de cuando se hace la pelada con la raqueta entonces obviamente ellos no lo usaban la mayoría no lo usaban en el momento del partido pero una vez que cuando levantaban un trofeo se les veía el Rolex en este caso y levantó muchísimos trofeos por ende fue la cara visible si es verdad que no es una casa de moda de indumentaria pero es una casa de lujo una marca de lujo a la cual es un accesorio por eso es tan pero tan importante y acá vamos a hablar un poquito por qué las marcas de lujo quieren participar sobre todo en el fútbol y acá vamos a hacer hincapié nos vamos a quedar un rato hablando de esto las marcas de lujo y futbolistas es muy muy importante las marcas de lujo buscan beneficiarse del poder cultural y la audiencia global deporte más popular del mundo esto es así el deporte los deportes son muy muy llamativos para las audiencias hay eventos ejemplos mundiales también de hecho en Estados Unidos está el fútbol americano que el entretiempo el famoso entretiempo siempre hay un artista de altísimos calibres que van a dar un recital y shows con una inversión muy costosa por ende es sumamente importante que las personas puedan comprender acerca de lo popular que es eso el fútbol tiene un nivel muchísimo más abarcativo y toma muchísima gente al igual que el fútbol americano también pero actualmente el fútbol después del último mundial fue muy visto a nivel mundial va a dar la redundancia las marcas las marcas de lujo se están afianzando en la industria del fútbol con futbolistas para sus campañas asociándose con equipos de elite acá vamos a ver un equipo como podemos ver Cristian Dior en un acuerdo por dos años para diseñar el vestuario del equipo del fútbol Paris Saint Germain cuyo plantel está lleno de estrellas en su primera asociación ¿qué les hizo? hizo todo el traje ¿para qué les hace traje? porque cuando van a las competiciones en el caso del PSG van a la famosa Champions que es como yo siempre digo cuando hablamos de Latinoamérica serían las libertadores de acá de Latinoamérica para ellos es la Champions para los que no conocen suelen ir estadios a estadios con trajes algunos no pero varios equipos sí y esto es muy importante porque ellos a través de esto pueden mostrar las grandes marcas y ellos y Dior se quiso asociar con el PSG y acá podemos ver jugadores no sé si los conocen a todos está Mbappé los voy a leer porque bueno yo conozco a todos está Mbappé que es el que está tomando el maniquín en el costado a ver si puedo marcar el que está tan no sé si lo están viendo con la pelota sobre la mano es Hamiki que es un jugador marroquí después el que está en el piso es Kim Ben-Be a lo mejor a lo mejor los conocen a mí sinceramente todavía conozco dos de todos los que están después está Cam Gin el subcoreano Milán Hak Kimiar que es eslovaquio eslovaco y Nordin Kiele que es francés los fui nombrándose que tiene la la pelota en sus manos pero y con la plancha bueno esto es importante yo los quiero nombrar para que ustedes los conozcan hay unos que yo tampoco los conozco pero bueno es parte de de la producción de fotos que hizo Cristian Dior y obviamente en este equipo Cristian Dior tenía no solo como élite jugadores de élite como Mbappé sino también estaba Daniel Messi estaba Sergio Ramos y y también estaba Neymar jugadores que si volvemos a quiero volver a los números de seguidores puedan ver acá acá estamos jugadores que Cristiano Ronaldo él no estaba pero ahí quiero mostrar a ver si puedo Lionel Messi con 503 millones de seguidores estaba Neymar con 221 seguidores estaba y Mbappé con 114 millones de seguidores estaban miren lo importante que son estos números llegan esta marca llega y llega a nuevas personas porque lo que están buscando es nuevos consumidores es nuevas personas de élite es nuevas personas que se asocien a este tipo de lujo obviamente como yo dije al principio es muy de élite acá vamos a la definición es muy importante ir a lo que es el mundo del elite como dice acá las marcas de lujo se identifican con la idea del exclusivo de lo único de aquello que solamente puede tener acceso un número limitado de personas un grupo selecto perteneciente a un elite por eso queremos captar nuevas personas de este nuevo núcleo tan chico pero queremos ese grupo chico empezar a expandir obviamente para todos nosotros es bastante complejo lograr algún artículo o alguna prenda o algo de este tipo de marcas pero hay un submundo en lo cual están queriendo las marcas atraerlos por eso es tan importante y valgo un capé en esto es muy importante lo que son las redes sociales hoy las redes sociales es nuestra manera de comunicarnos de nuestra manera cuando Messi y Ronaldo suben una foto vayan a esas a esas publicaciones y dieran la cantidad de me gustas que hay 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 una imagen de de Messi que tiene 8 millones de me gusta números altísimos para obviamente todos nosotros que se nos hace tan difícil hablo de nosotros como diseñadores que ojalá tuviéramos este número de seguidores y tenemos una marca identitaria pero bueno estas asociaciones empezaron primero con Michael Jordan después con Serena Willard en lo que es diseño de indumentaria deportivo y deportistas y después a través de David Beckham empezaron todas estas alianzas como como yo les dije esta fue la más importante la más fuerte de los últimos años en donde se reunieron los dos mejores jugadores del mundo a una producción de fotos de elito bien y como dice acá más allá del terreno del juego del juego perdón los deportistas de elite conquistan a su público desde el lujo una alianza en la que los valores y la estética se fusionan las marcas de lujo lo saben y por eso se involucraron en el mundo del deporte para vender sus productos y sumar nuevos prescriptores ¿qué es lo que más importa? ¿qué es lo que más quieren? es llamar a nuevos compradores a nuevas personas que se fidelizan que busquen la fidelidad con esta marca obviamente son marcas de de lujo con unos ingresos excelentes pero siempre van en búsqueda un poco más obviamente Louis Vuitton como pudimos ver recién hizo una producción de foto con Cristiano Ronaldo con Messi con Lebron James con Google la chica que esquía y también con Alcaraz estamos hablando que hicieron una inversión de 5 deportistas sumamente costosos por ende tiene que después poder lograr ese tipo de inversión la tiene que volver a conseguir si podemos ver yo siempre lo veo en el caso de fútbol como hay muchísimos deportistas no de élite pueden ser en nuestra liga y demás como todos van consumiendo un bolso de Louis Vuitton o algo porque creen que es parte de pertenecer a ese grupo de élite de los deportistas presten atención al fútbol que pueden mirar un poco cuando ingresan los jugadores a los estadios van a ver que ellos tienen muchos bolsos y demás de estas marcas de lujo ¿por qué? porque quieren pertenecer a ese grupo de élite que no está mal es parte de lo que estas marcas y estas grandes casas de moda quieren desarrollar para poder atraer a estos nuevos prescriptores bueno acá vamos finalizando con esta charla si quiero que en estos minutos demos una parte de poder charlar con ustedes de poder contar acerca de ustedes como qué opinan quiero una opinión tienen alguna duda y demás pero no voy a dejar de pasar más mis datos para que puedan seguir van a ver el número que es el número laboral así que estudiobfg arroba gmail indumenta acá tienen lo que es mis redes sociales aquí así que los espero para que nos puedan seguir bien dudas que tengan acerca de esta presentación alguna data que quieran dar incluir algo más les gustó lo disfrutaron no por favor un placer para Nisama poder contarles es muy interesante la moda y el deporte y es lindo que ustedes ahora cuando termina la charla investiguen vayan a ver los seguidores y realmente estamos yo estaba en lo correcto está todo chequeado gracias esta espanía así que es muy interesante también que puedan empezar a indagar un poquito bueno también les cuento bueno que para los que quieran seguir una parte quiero contarles una parte también mía para los que quieran seguir yo tengo estudio como pueden ver BFG estudio es un espacio creativo y profesional en donde vamos a dar todos estos tipos de charlas y demás obviamente se lo aprecemos a la Universidad de Palermo como docente pero también pueden sumarse que voy a estar dando una charla de tendencias para la mitad de junio así que el que quiera sumarse va a ser gratis también así que los espero en estudio BFG que son mis iniciales y también cualquier cosa tienen todos mis contactos para poder tener más charlas y demás bien acá Yamira me dice muy interesante personalmente me encanta la moda y el tenis yo sé más del fútbol tengo que ser sincera pero sinceramente si el tenis es una época de gloria del tenis donde estaban los tres de la vista para mí los tres tenis más importantes que tuvo la historia o por lo menos contemporáneo a mi época Roger Federer Nadal y el joven que fue el momento de esplendor del tenis obviamente yo no tuve la suerte de ver a otros sagas y demás porque yo era mucho más chica y hubo Sam Brands que yo creo que ya no existía pero bueno fue una época muy de gloria y muy de oro y fuimos pudimos ver los últimos contemporáneos a ellos así que es una moda muy interesante a mí particularmente me encanta quería leer los mensajes muy muy interesante con la data para pensar y tener en cuenta la importancia en las redes si eso sí es muy voy a dejar de compartir así puedo verlos más eso sí es muy importante a la hora obviamente somos emprendedores yo les comentaba que yo estaba en lo que es el estudio BFG yo hago capacitaciones para emprendedores sí es muy importante es sumamente interesante cómo podemos tomar lo que son las redes sociales yo doy dentro de los cursos doy lo que es parte de redes sociales sabemos todos los que vamos acá contratar a Cristiano o a Messi casi imposible muy costoso y muy complicado pero sí tenemos que saber tomar qué influencia podemos tomarlos para buscar marcar que es importante si realmente lo son a veces nos engañan con los me gusta o con los seguidores porque se compran y también que quieran transmitir nuestros valores de imagen no porque conozcamos a alguien que tenga muchos seguidores nos va a servir nos puede ayudar si lo quieren hacer de canto o de buena onda perfecto porque no todo no todo no todo es malo en ese sentido si nos pueden ayudar pero si tenemos que invertir tenemos que realmente hacer una estrategia de marketing para elegir por eso es tan importante así que lo que quieran se suman a Estudio BFG y vamos a ver un curso de emprendedores en donde vemos influencers redes sociales y es tan pero tan importante voy a seguir leyendo Giselle gracias por el taller súper interesante y con herramientas para seguir gracias Victoria un gusto un gusto para mí no los puedo ver pero obviamente sé que están y les agradezco yo les pido no vamos a llegar al número de Messi o de Cristiano pero se los pueden seguir en el mío si quieren personal Victoria Florencia Gabriel o en Estudio BFG que son mis iniciales de corta de FG me ayudarían un montón a este crecimiento laboral Paola muy interesante muchas gracias Mauro gracias por tu tiempo una consulta que te parece la marca Rush de Estudiantes de La Plata me parece algo alucinante quiero contarles bueno yo cuando me gradué en la Universidad de Palermo hice parte de la tesis fue San Lorenzo y la moda yo soy hincha de San Lorenzo y dentro del proyecto después lo continué y fui haciendo una marca de indumentaria propia en donde yo para mí es una estrategia excelente obviamente se lo sabe plantear y se lo hace de una manera correcta como Ruge lo estuvo haciendo porque es un ingreso prácticamente del 100% hasta el 200% podría decir para el club y eso para mí es fundamental y más en las estrategias tenemos que entender que somos deportes totalmente es el mismo deporte pero son liga totalmente distinta la Argentina con Argentina ya es distinta a la de Brasil la de Brasil tiene muchísimas inversiones económicas que la europea la europea va a Cristiandero a buscarnos como diseñador como equipos de fútbol en este caso no entonces tenemos que desarrollar herramientas y estrategias de marketing Ruge para mí es excelente desde la elección yo me tomé el tiempo de irme hasta la plata para ir a ver la calidad de las materiales textiles si es muy nacional se nota en la calidad del textil y demás pero es válido y me parece sumamente interesante que eso pueda ir creciendo en diferentes equipos de fútbol porque es un ingreso económico muy bueno para esos equipos de fútbol muy interesante tu pregunta Maury te agradezco Sofía muchas gracias súper interesante la charla acá me dice María Carolina me parece muy importante como las marcas de deporte hicieron alianzas con diseñadores y marcas como Estela McCartney o Virgil Albló con Luis Vuitton totalmente de acuerdo me parece sumamente interesante vean como las alianzas se hicieron cada vez más fuertes yo siempre digo yo les estaba contando por ejemplo de Alcaraz de U y de todos los deportistas que les fui nombrando yo les fui nombrando marcas de lujo pero después pudimos ver que todos ellos tenían las marcas de deporte absolutamente todos no es que nadie tenía marcas de deporte todas las marcas de deportes todos los deportistas tienen una marca de deporte tienen de bebidas de todo pero yo le hice hincapié en el lujo porque es el cambio más rotundo que hay en el mundo la moda como el lujo empezó a tomar a todos los deportistas sobre todo los futbolistas el motivo es porque son los que más tienen seguidores el tercer puesto es jugador de cricket está Lebron James pero en su gran mayoría si vemos los 10 son deportistas futbolistas por ende es tan importante el mundo del fútbol y cada vez es más fuerte lo vamos a ver ahora tanto en la Copa América que se va a realizar en Estados Unidos en Canadá y demás creo que en México también y también en la Eurocopa también va a empezar a moverse tantas alianzas para los equipos para las alianzas con los con los países equipos de los países bien marcas como Ops White con Nike totalmente Ferrari tiene su propia marca de depresión de las urbana es verdad hace desfiles en la semana de la moda en Milán totalmente y tiene corredores también muy importantes así que es muy muy importante este tipo de información que me estás aportando María Carolina este fin de semana salió campeón en el F1 en Mónaco Charles Lakers para Ferrari que mueve millones totalmente lo que es el automovilismo también tiene muchísimos ingresos hay muchos de Hamilton y demás hay muchísimos jugadores jugadores o deportistas corredores mejor dicho yo tengo el fútbol todo el tiempo en mi gaveta pero son corredores también mueve muchísimos seguidores y es una el F1 es muy muy importante así que también coincido con vos María Carolina bien alguna sugerencia alguna duda o algo bueno les agradezco a ustedes por este espacio a Open DC a la Universidad de Perlamo por permitirme una vez más poder darme una charla les dejé ahí el número de contacto por si necesitan sumarse a las clases de emprendimiento de las capacitaciones de emprendimiento a ver uso también de redes sociales de influencia y demás acá María Carolina nos dice soy docente y me parece súper interesante como la moda y el deporte están vinculados desde la investigación textil gracias por la charla sí totalmente la moda está muy vinculada al deporte y también desde lo que es lo textil ¿por qué lo textil? porque también toda la industria textil está haciendo énfasis al material que van utilizados deportistas no es lo mismo las prendas que se usaban hace muchos años que ahora que está el cool que hay el cool driver y demás hay muchísima información que se está haciendo con un análisis del cuerpo con la transpiración cómo pueden hacerlo para que los jugadores rindan mejor para que no sea un cansancio para el cuerpo esa transpiración que ellos radian así que es algo también que la industria de textil empezó a crecer muchísimo más también la nacional no es solamente internacional cuando hablo nacional sino de la argentina empezó a involucrarse muchísimo de hecho hay cada vez más material textil acerca de esto muy muy interesante tu acotación a nuestra colega Carolina Carolina bueno muchísimas gracias a todos les agradezco por este tiempo que se tomaron a escuchar esta clase los vemos pronto en el próximo Open DC porque en todos los Open DC yo me sumo porque me encanta este espacio así que le agradezco a la universidad nuevamente y nos vemos en el próximo Open DC vaya a saber con qué tema podemos hacer un moda y deporte 2 o vamos con las tendencias de verano privadera verano en lo que se viene el 2024 o 2025 bueno les agradezco por su tiempo un beso enorme y cualquier duda me pueden contactar y si me siguen en las redes se lo agradecen un beso enorme y gracias por todo un beso enorme